Bueno, Yeli, ya te lo voy a sacar, ¿eh? Tú eres fuerte, Yeli, y valiente. Mmmmm. Mmmmm, yummy-yummy. ¡Suscríbete al canal! 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 horas y te voy a dar un cepillo nuevo que mira además es muy divertido porque prende y una pasta dental sabor a chicle para que te laves tus dientes tres veces al día y no te vuelva a pasar esto gracias a ver Jenny tus dientes como te los dejó la dentista ya ves que bonito los traerás horribles y por comer tanto dulce desobedecerá a tu mamá por eso los niños no deben desobedecer a su mamá uno les deja comer dulces pero no deben de comer de más ya me vas a saborecer si y te vas a lavar tus dientes tres veces al día a la mañana medio día a la noche como dijo la dentista si y acuérdate que a mí hoy es después de comer y en la noche es después de cenar ok pues espero hayas aprendido la lección porque no es muy bonito ir al dentista Jenny duele mucho verdad si bueno pues ya tienes tus dientes nuevos si ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.